Trifulca en final LVBP, y así el Puig expulsado y agredido en Caracas. La jornada de este miércoles acaparó el segundo juego de la gran final de la LVBP 2023 sobre 2024, entre Cardenales de Lara y Tiburones de la Guaira. Sin embargo, un hecho lamentable y de muy estrecho precedente, marcó la noche en el Estadio Universitario de la UCV. El juego transcurrió de forma candente tras el constante festival de batazos entre ambas partes. Hasta la baja del octavo inning, ambos conjuntos protagonizaban un 8-8. Este inning para Tiburones de la Guaira inició con el Infield Head de Brian Rocchio. Seguidamente tomó turno el Grandes Ligas de Kansas City Royals, Michael García. El barrendero de la sabana enfrentó los lanzamientos de Silvino Bracho, y el antesalista se la sacó de honrón por todo el jardín central. Sin embargo, el tablazo del pelotero inició la batalla campal más grande vista de los últimos años. Michael García lanzó el bate de forma provocadora, perreó en su recorrido por las bases y en su llegada a home discutió con Omar Narváez, receptor de Lara. Esto inició un intercambio de palabras grupales y segundos después comenzó la repartición de golpes a por montones. Los cubanos Yaciel Puig, Ariel Miranda y Miguel Romero estuvieron en el altercado. Sin embargo, Puig mantuvo la calma hasta que fue emboscado por al menos 5 peloteros rivales. La golpiza duró aproximadamente 4 o 5 minutos. Osi Guillén, manager de Tiburones de la Guiara, intentó calmar a todos pero su intención fue fallida. Los golpes de parte y parte no cesaron y varios conatos de pelea aparecieron durante la intensa calma. Varios minutos después, la situación se apaciguó, dada la intervención de agentes de seguridad de los equipos. Los managers luego fueron llamados para conocer los jugadores expulsados. Molestia entre Tiburones de la Guaira y Cardenales de Lara inició en el 4-2 durante el cuarto inning. Un bolazo a Luis Torrens motivó el primer vaciado de bancas. Este incidente provocó la expulsión del lanzador y de Henry Blanco. De acá en adelante, la intensidad en el juego condicionó todo.